Acá se sentó diciendo yo soy la novia de Fabiana, hace 15 días. Igual yo te voy a decir una cosa... Hola Fabián, ¿por qué no te querés que la chica se sienta acá delante de usted? Yo te voy a decir una persona buena, querida, una persona que compartiste un vínculo. ¿Sabés qué pasa? Porque estamos... Porque creas en sospecha Fabián, no quiero hablar de la chica. Está bien, pero yo te voy a decir una cosa, y esto son... yo me remito a los dichos de ella. Ella me vio el viernes, me vio, y yo estaba con Keñita y un grupo de gente. ¿Le tocaste bocina? No, me vio el sábado, porque después me cruzó el sábado en otro lugar, yo estaba con Kenita y un grupo de gente. Si vos realmente te sentís con derecho, ¿por qué no me encaraste en ese lugar y me decís, che Fabián, ¿qué haces con esta chica? ¿Por qué estás con esta chica? ¿Por qué me lo tiene que venir y hacerlo público? O sea, yo... Él está un poco de prensa, vos decís que él está un poco de prensa. Pero ella dice que te llamó en varias oportunidades y uno a través de... Pero, pero discúlpame, discúlpame, pero si, ¿por qué no? Porque si me tuvo cara a cara, cara a cara en un lugar, encima con Kenita al lado, y un poco de prensa.